Bueno Sergio, semifinales otra vez de la Euroliga, ¿qué significa para ti encima contra el Real Madrid? Bueno, muy importante, la verdad que jugar en la Euroliga, especialmente con el nuevo sistema de competición, llegar hasta este punto es muy importante y es un gran logro. Ahora aquí, pues bueno, sabemos todos lo complicado que es, tenemos la suerte de estar en varias antes y lo difícil que es, pero bueno, contento y con ganas. Será un partido especial jugar contra el Real Madrid, pero al final, pues bueno, todos estamos trabajando para este momento y queremos ganar. ¿Vas a cogerte tú a Luka? ¿Vas a defenderle? Bueno, no sé, nos vamos viendo a ver qué tal va saliendo el partido y poco a poco. ¿Qué tal le estás viendo este año? Bien, muy bien, está jugando a un gran nivel y la verdad que, bueno, muy contento por él. La verdad, es un gran chico, ha trabajado mucho y está demostrando grandes cosas a su edad. ¿Qué cambia el jugador en una Final Four con el Chesca y en una Final Four con el Madrid? Bueno, te lo diré cuando acabe. El planteamiento es el mismo, como equipo, como club, venir a ganar con la máxima expectación y con las mismas ganas de hacerlo muy bien. ¿Es especial enfrentarte encima a tus excompañeros? Tenéis muchos recuerdos en común con Felipe, con Rudy, que habéis ganado en la Final Four juntos. ¿Qué significa sobre todo jugar contra ellos? Bueno, como te he dicho, es especial, pero bueno, llevamos preparando mucho tiempo estar aquí y hacerlo bien. Entonces tú te vas desde un poco de todo lo que se genera alrededor y te sentas en lo que tienes que hacer para estar bien. El objetivo de imagen inicial es jugar el partido del domingo, el último partido. Sí, hombre, siempre el objetivo es ganar. Como te he dicho, bueno, todos los que estamos aquí, somos grandes clubes, grandes equipos, equipos que iban preparando y que llegan en confianza para hacerlo bien. Y bueno, lo importante es eso, estar con confianza, saber que hemos hecho las cosas bien durante el año y eso tiene que ser una base importante para tener la confianza en el partido. Muchas gracias, Sergio.